Pa' qué dejar pa' mañana lo que se puede hacer hoy Pa' qué dejar pa' mañana lo que se puede hacer hoy Si este es tu momento es tu oportunidad Porque dice mañana tal vez no pasará Si este es tu momento es tu oportunidad Porque dice mañana tal vez no pasará Llegó la hora Llegó la hora Llegó la hora Llegó la hora Vendé a tu mamá, vendé a tu papá Di que lo quieres y que los amas Vendé a tu mamá, vendé a tu papá De que los quieres y que los amas Si este es tu momento es tu oportunidad Porque dice mañana tal vez no pasará Si este es tu momento es tu oportunidad Porque dice mañana tal vez no pasará Llegó la hora Llegó la hora Llegó la hora Llegó la hora Seguro que sí Báilalo ahora Gózalo ahora Porque no sabes si mañana te llega la hora Hay que vivir siempre el momento Si no te interesa un sentimiento Pa' que no llegue el rebordimiento Pa' que se vaya el sufrimiento Báilalo ahora Báilalo ahora Gózalo ahora Gózalo ahora Porque no sabes si mañana te llega la hora Atrévete a decirte quiero Darle un abrazo a tu hermano Porque él está en los momentos buenos Y en los malos te da la mano Báilalo ahora Gózalo ahora Porque no sabes si mañana te llega la hora Báilalo ahora Gózalo ahora Porque no sabes si mañana te llega la hora Menos fotos Más música Que no se hable más Mírame más Llegó el momento La oportunidad Nadie me llegó A decirte la verdad Báilalo ahora Pa' que dejar pa' mañana Lo que se puede hacer hoy Que llegó la hora Que no te pase lo que a Luis Que tarde se levantó Que llegó la hora Que fue a buscar su comida Y el ratón se la comió Que llegó la hora Por eso báilalo ahora Gózalo Que llegó la hora Báilalo ahora ¿Qué crees? Que llegó la hora Más música Llegó la hora Lo que está en el calibre Llegó la hora Llegó la hora ¡Seguro que sí! Llegó la hora 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 No te quedes quieto Llegó la hora Levántate del colchón Llegó la hora Pon al calibre a sonar en toda esquina Pa' que vaciles bien Aunque te falte un pie Bomba Y con la mano para arriba No te sueltes Llegó la hora 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 Un saludo pa' mi gente de Tumaco Quinto, Buenaventura Condoto, Jimina también Barbacoa, Roberto y Magui Vayan Top Colombia